Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos de la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura, porque mi barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, mirar que no aflaguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté ocultando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar